Bueno, Jesús, que no queda nada para las vacaciones. ¿Qué vas a hacer este verano? No queda casi nada. Bueno, las vacaciones este año van a ser más cortas, ya lo siento, pero desde que hemos cogido responsabilidades esto ha cambiado. Inevitable. Yo estaba acostumbrado a unas vacaciones más largas en la posición, la verdad es que se estaba mucho mejor. En la parte positiva. Efectivamente. Entonces, bueno, las vacaciones, de hecho es mi trabajo, mi trabajo de hábito de todos los días, las empiezo hoy, hoy es el último día, entonces ya las parto el mes de agosto que voy a tener vacaciones. Pero bueno, en el ayuntamiento, de cara a la responsabilidad que tenemos ahora, nos hemos partido un poco entre el teniente de alcalde, el alcalde, delegados, etc. Y si no pasa nada, mire la segunda quincena de agosto. Muy bien. ¿Y a dónde eres? ¿De los que tiene pueblo de verano o tienes destino? Pues no, mira, tengo playa. Por suerte tengo playa. Tengo playa porque... Lo digo así con la boca baja, que mi sogro tiene un apartamento en Canet y ahí pegamos. Vamos, somos... La verdad es que somos unos ocupas, que le digo yo, porque... Oye, eso está bien, hombre. Allí vamos, ahí invadimos el apartamento, mi mujer y mis hijos, y solemos pasar ahí unos días. Y luego siempre intentamos hacer un viajecito con los cuatro, con algunas parejas, dependiendo de hacer solos, etc. O sea, que o con familia y con amigos. Sí, intentamos ir cinco o seis días a Canet y luego otros seis o siete días nos vamos en viaje por ahí un poco para, no sé, por cambiar de aires también. Claro. Canet me gusta, es una ciudad que me gusta mucho, pero bueno, ya la conocemos de memoria. Entonces vamos a ir cada año a un sitio. Muy bien. Pero también de costa o ya montaña, un poquito de todo, ciudades. Hemos hecho de todo, hemos hecho costa, hemos hecho ciudades. Particularmente a mí me gusta más combinar un poco costa y montaña. De mis destinos favoritos, también te lo digo, son por ejemplo Asturias. Para mí Asturias es una región impresionante, porque tenemos playa, tiene montaña, pero la playa no es como las mediterráneas, ese tipo de playa, el Cantábrico, te llama mucho. La gastronomía impresionante, la gente maravillosa, picos de Europa, yo se lo reconozco a todo el mundo, aunque soy de Terueli, te lo tengo que defender un poco, pero bueno, los picos de Europa son espectaculares y es una zona que yo he ido tres o cuatro veces, la conozco muy bien y volveré, volveré. Este año no, este año ahí estamos, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, voy a hacer un crucero. ¡Handa! Nos vamos cuatro o cinco parejas con amigos, bueno, amigos y con los hijos y tal, y nos vamos a hacer un crucero por el Mediterráneo. No sé, es una cosa que se nos ocurrió, que lo podíamos hacer, ahí lo estemos valorando y al final pues nos vamos. Pues perfecto. Y no sé la experiencia cómo será, la verdad es que... ¿A qué sueles? Creo que te han puesto el mío, no sé. Ah, efectivamente, te he hecho medio suelo de azúcar. Perfecto. ¿Tienes aficiones que aprovechas esos días? No sé, deporte, lecturas, cosas que te quedan. Vamos a ver, yo lo que aprovecho en vacaciones es para leer, leo bastante, leo bastante porque durante el año la verdad es que no tengo oportunidad. Mira, el año pasado estuve en Almería, en la semana esta que me voy y nos vamos los cuatro, y me leí la trilogía, no, perdón, los dos libros de Millenium, los tres, no, los dos. O sea, mil y pico páginas de cada página, de cada libro. Y me la leí porque me gustaron muchísimo, entonces, si me gusta el libro soy un lector muy, 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 muy ávido. No paro, no paro, no paro, casi me reñera mi mujer y me dice, no, 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 no. Pero bueno, como estás a tirar ahí en la vaca, que no haces nada, me pongo a leer y la verdad es que me gusta leer, me gusta andar. Antes he andado mucho más, pero muchísima más. Me gusta hacer rutas andando, que siempre he hecho bastantes. y las quiero retomar. Me gusta andar por la playa, es muy bonito. Madrugando, hay que madrugar. Eso te iba a preguntar, madrugas y aprovechas el día. Sí, madrugo. Nada de recuperar horas de sueño. En la playa, allá a las 7, 7 y media, es cuando se puede andar, luego hace muchísimo caro. ¿7, 7 y media? Sí, sí, para aprovechar el día, hombre. Como decía un amigo mío, así estoy más tiempo sin hacer nada, sin vacaciones. ¿Y eres de los que se tumba a coger moreno? No, no, no. Me gustaría ir a la playa. Yo diría que soy un poco, 60% montaña, 40 playas, ¿no? La playa no me disgusta del todo, pero también es una justa medida. Me gusta poner en primera línea y con la brisa pues está muy bien. Se aguanta mejor. Me leo ahí el periódico, leo, eso sí me gusta. Se aguanta mejor. Pero bueno, un rato para la mañana, ya vale. Luego para los demás. Luego muy de chiringuito también. Sí, también hay que aprovechar. La chiringuita, tomar cervecita fresca y tal, la echamos y tal. Entonces, bueno, la playa la verdad es que la semana que estamos en Canaí yo disfruto. Muy bien. Vamos, me lo paso bastante bien. Muy bien. Tengo que ir por allí, luego vas a los pueblos cercanos, bueno, Chilches, Almenara, la playa de Corinto. Sí. Hay muchos, yo me lo recorro todo. Hay gente que no, que se dedica a estar en Chilche, ya ves. ¿Y ahí? No, a mí me gusta salir bastante. ¿Qué recuerdos tienes de los veranos de infancia? ¿También eran de playa o eran de…? No, no, desde luego no, 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 no. Lo de la playa fue después, no. Yo los veranos de infancia pues los pasaba generalmente en Teruel. Los pasaba en Teruel y luego tengo pueblo, porque también tengo pueblo. ¿Tienes pueblo de verano? Tengo pueblo de verano. Tengo pueblo, ahora por desgracia no tengo casa, porque ya mis padres, bueno, fallecieron los dos, ya no, y ya no dejamos de ir y la casa pues también nos la quitamos. Y tengo pueblo, tengo un pueblo que se llama Castellar, es un pueblo precioso, entre cabra y cedrillas, y de pequeñito pues pasaba los veranos allí. Sobre todo ahora en agosto, que son las fiestas, después de la Virgen de Agosto eran las fiestas y siempre pasábamos una semana o diez días allí. Y bueno, lo del pueblo es impresionante también, ¿eh? Yo tengo unos recuerdos. Mi hijo a veces me dice que no tenía pueblo, digo, pues mira, no tienes pueblo. Hay que retomar, hay que retomar. No tienes pueblo. Y me lo pasaba muy bien. El pueblo, bueno, estás todo el día en la calle, subiendo por aquí, bajando, era muy agradable lo del pueblo. Eso a veces me acuerdo, me acuerdo porque sí. Sí, porque la verdad es que me desvincula bastante. Bueno, ahora hace dos o cuatro años que ya no voy al pueblo, porque ahora, por la gracia, solo voy a algún familiar, a algún general de gente mayor que se va moviendo y eso. Y me gustaría, mis hijos ya me lo echan en cara, pero no tenemos pueblo ahora. Y la gente que tiene pueblo se lo pasa muy bien, ¿eh? Ay, sí. Sí, yo lo echo de menos, la verdad es que me lo pasan muy bien. ¿Qué es lo mejor de estar en vacaciones? ¿Dejar de ser concejal del todo o siempre te queda un qué estará pasando en Teruel? Bueno, hemos hecho un medio pacto, la otra vez hablaba con el alcalde, que vamos a intentar apagar los móviles diez días cada uno, ¿vale? Muy bien. Pero no será del todo, porque diez días, el cual no vamos a coger el teléfono, pero habrá ciertas personas que sabrán el móvil de mi mujer y si es muy urgente, llamarán a mi mujer. Igual con el alcalde hemos quedado así, bueno, tenemos un teléfono para urgencias, urgencias. Pero un poco el día a día sí, un poco el día a día sí, porque fueron muy intensos los seis meses que estuvimos. Todo el mundo recuerda también que encima me caí con la moto, tuve un accidente, estuve de baja, venían los funcionarios a despachar a mi casa, luego yo venía aquí, luego fue muy intenso, luego si nos juntó con la campaña, la verdad es que fueron seis o siete meses muy intensos. Y luego toda la campaña electoral y ahora la apuesta de gobierno, que estamos en ella, ¿no? Sí. Entonces vamos a intentar parar ocho o diez días, más no. El crucero son siete días, más dos o tres días, más entre que voy y vengo y tal, que queremos ir, pues vamos a intentar colgar el teléfono diez días. Muy bien. Cada año, esa semana o ocho días que hacemos, la verdad es que siempre, bueno, ¿a dónde vamos? Y la verdad es que el plan lo planificamos para irnos. Entonces mis vacaciones perfectas son casi como ahora, ¿no? Una semana de playa y una semana de montaña. Muy bien. Montaña y en Masturias, ¿sí? Sí, sí, claro, ya en Masturias. Porque aunque, bueno, pues vas a tazones, vas a algunos pueblos costeros, pero casi no nos llamo ni el bañador, es decir, que no, ni pisamos la arena, un poco a la vez desde arriba y comes a pie de playa y esas cosas, pero no. Mi vacaciones ideal es semana playa, semana de montaña, oye, una maravilla. Casi objetivo cumplido. Lo que me trae también se está muy bien de vacaciones. Sí. También lo he hecho, pues claro, antes cuando tenía un mes entero, pues claro, no estás por ahí y estás aquí. Sí, entonces, me ha gustado sobre todo, pues la mañana dedicarme, pues eso, ahí me hacía la fuente cerrada, andar, como he dicho, me ha gustado mucho andar. Y luego, bueno, salir por aquí, tomar el vermouth, tomar esas cañitas que no tienes ninguna prisa, comes, la siesta y luego por la tarde me ha gustado mucho ir con la moto. Ah, muy bien. Sí, me ha gustado ir con la moto, pero para la provincia. Entonces, yo he descubierto, pues, los preciosos, con la moto, que con el coche, pues, no te acercas, ¿no? No lo disfrutas igual. No sé. Te pongo el ejemplo, Goudar mismo. Bueno, yo he cogido la moto, vas por Mora, vas a Alcalá, y de Alcalá tiras una carretera y yo, anda, Goudar, voy a subir, es impresionante. Sí, sí, sí. No sé si habéis estado ahí en Goudar, a la gente le invita, el mirador que tiene, parece Pirineos, eso. Sí, 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 impresionante. Es impresionante, pues, te sentas en la barbacana esa y te he descubierto pueblos así. Y estás en otro mundo. Tronchón, bueno, la zona de Ayeput, Monteagudo, todos esos pueblos, por lo descubrir con la moto. Y muchos días por la tarde, pues, con jalar 5 de la tarde por ahí y me doy una vuelta a la de la moto hasta las 8, no vamos 3 horas. Me tengo una Coca-Cola en el pueblo que quiero parar y luego me vuelvo. A mí me sirve de distracción. Claro. La verdad es que en Teruel, bueno, para pasar 10 o 12 días sin hacer nada. Tienes opciones. Sí, está bien. Ahora cambia, ahora cambia. Ahora, si me quedara 10 o 12 días en Teruel, no... No desconectarías. Habría que venir a esta casa. Claro, claro. Porque sería complicado. Claro. ¿Tienes algún destino de ensueño de estos que parecen un sitio imposible que algún día visitarás? Imposible, no. Por hoy en día es imposible. Yo creo que ahora es casi... Bueno, claro. Pero más difícil, a lo mejor. Sí. Tengo pendiente una visita a Nueva York. Ah, muy bien. A Nueva York quiero ir con mi mujer, ya no sé con mis hijos, ya no solo tenemos que plantear, pero es una cosa que llevamos los dos en cabeza, ¿no? A nosotros nos gusta mucho viajar. A raíz de tener familia viajas menos, inevitablemente, pues con los críos pequeños. Y tampoco los hemos podido viajar con los suegros muchas veces, etc. Que van buscando ahí un poco de canguro, pero no los tengo siempre. Y entonces, Nueva York es un destino para ir. Bueno. Pero bueno, Nueva York, como dicen ahora, está a la vuelta a la esquina, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Y con las ofertas que hay ahora que me dicen cuando miro en internet, pues está bien. Y es un viaje que haremos, ya este año no, ya no sé si el que viene, pero es un destino que me gustaría ir mucho. Y tengo otro también en mente, que ese también lo haremos, a ver si se puede, que es el de los fiordos noruegos. Ese también, tengo gente amigo que han ido y les gusta muchísimo. Y son dos viajes que los tenemos que hacer, no sé cuándo, pero bueno, algún día. Pero no los haremos, yo creo que sí. Bueno, en el momento que disfrutes este verano de tu crucero. Ahí estaremos en el crucero. Nunca he ido a el crucero, ya veremos a ver cómo va. Ah, ya nos contarás. Igual no me ha gustado, me ha gustado mucho, ya veremos a ver. Pues a ver, ya nos cuentas. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Hasta luego.